El gobernador de Veracruz, Cuitlacua García, informó que se giró una orden de aprehensión contra el exalcalde de Actopan, Paulino N., por ser el presunto autor intelectual del homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz Vásquez, asesinado en su domicilio en aquel municipio en agosto del año pasado. El mandatario señaló que actualmente el exfuncionario está prófugo por una orden de aprehensión previa. Es así que la Fiscalía General del Estado giró una nueva orden de captura en contra del exedil recientemente removido del cargo por el Congreso de Veracruz, según explicó el mandatario en sus redes sociales al dar cuenta de los acuerdos que se alcanzaron en la Mesa para la Construcción de la Paz. Las acciones emprendidas por el subdirector de Etileno y Derivados, Manuel Antonio Mijares Bravo, carecen de validez, al no haber sido ratificado este cargo ante el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, pues viola la fracción 25 del artículo 13 de la ley de Pemex. El protegido del director general, Octavio Romero Oropesa, deberá responder ante los despidos injustificados. Es preciso mencionar que el único registro de Mijares Bravo data de finales de 2018 en el acuerdo CA-168-2018 dentro de la sesión extraordinaria 935 del Consejo de Administración de Pemex, donde este fue nombrado director general de la entonces subsidiaria Pemex Epileno, cargo que ejerció el 1 de enero de 2019, pero a partir de julio de ese año apareció con el puesto que ostenta actualmente. Con un nuevo crédito por mil millones de pesos, el gobierno de Cuitlacua García espera cerrar 2020 con una inversión en obra pública de 6.500 millones de pesos, señaló el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Explicó que dicho financiamiento se realizará con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y ya se cuenta con el aval del Congreso desde 2019. Recordó que los términos establecen que se pondrá como fuente de pago la afectación de hasta 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el financiamiento será pagadero hasta 2024, cuando concluye la actual administración. Los tendederos de letreros colocados por alumnas y alumnos para acusar presuntos casos de acoso sexual por parte de los profesores son un acto de denuncia pública, pero sería más factible que den parte formalmente a la Secretaría de Educación de Veracruz, informó el titular de esta dependencia, Senyacen Escobar García. Expuso que en el pasado, a los maestros con problemas de haber cometido acoso en contra de alguna alumna, la CEP los cambiaba de escuela, pero volvía a cometer la misma situación. Por eso ahora se realiza una investigación y luego se cesa al profesor. La Secretaría de Salud de Veracruz informó que mantiene los protocolos para evitar contagios por coronavirus durante el desarrollo de la Cumbre Tajín 2020, que da inicio este viernes. Al señalar lo anterior, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que no se prevén riesgos para la población y tampoco para los visitantes. La funcionaria explicó que, de acuerdo a la Autoridad de Salud, se mantienen las acciones y protocolos para evitar contagios, así como también se cuenta con lo necesario para actuar ante cualquier contingencia a través del personal de jurisdicción sanitaria de la zona de Papantla. Sindicalizados inconformes por incumplimientos de sus prestaciones laborales, lograron burlar la seguridad del edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación para reclamar al titular José Luis Lima Franco los atrasos. De acuerdo con información proporcionada, se trata de miembros del Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo de Veracruz, dirigido por José Antonio Rodríguez Mendoza. También integrantes del Sindicato Liberal de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, a cargo de Luis Manuel González García, quienes llegaron hasta el quinto piso para evidenciar su inconformidad. Pidiendo anonimato, señalaron que reclaman prestaciones acordadas en las condiciones generales de trabajo y no entregadas. La encargada de despacho de la Fiscalía General, Verónica Hernández Yadans, será la responsable de integrar el expediente para iniciar un tercer juicio político contra el exfiscal Jorge N., quien fue separado de manera provisional del cargo en septiembre de 2019, informó la diputada local Mónica Robles Barajas. Explicó que se busca fundamentar las causas graves en las que se incurrió, al ser omiso en la investigación de más de 400 carpetas de feminicidios. La presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso, una de las responsables de determinar si es procedente del juicio político, explicó que la intención es destituirlo de manera definitiva y el proceso lo realizará quien lo sustituye de manera profesional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que con el fin de aportar los elementos necesarios y deslindar responsabilidades de acuerdo a las observaciones de la ASF, la comisaria general Trujillo Mariel ha solicitado licencia ilimitada, sin goce de sueldo, como integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional. Patricia Rosalinda Trujillo Mariel es indagada sobre irregularidades en la adquisición de software detectada por la Auditoría Superior de la Federación. Imagen del Golfo.